La derecha española añora la dictadura pero denuncia que Sánchez es un dictador. Llama a dar un golpe de Estado porque asegura que el PSOE es golpista. Defiende la amnistía a franquistas y evasores pero no a separatistas. Juzgar al franquismo abre heridas pero no quiere cerrarlas con Cataluña. Pedía al independentismo que aceptase la Constitución y dejase la vía unilateral pero se manifiesta en contra cuando acepta una y deja la otra. Los socialistas eliminan la separación de poderes pero qué buenos son los jueces que hacen política contra el enemigo. La derecha parece que no se aclara pero lo tiene clarísimo. Está bien si les beneficia y mal si les perjudica. Pues hablemos claro. El acuerdo no rompe España, la restaura. No es la derrota del Estado de Derecho, es su victoria sobre quien lo desobedeció. No es el fin de la democracia, es el fin del procés. No es la negación de la justicia, es la afirmación de la política. Es un perdón como se perdonaron delitos mucho más graves por la convivencia. El PSOE ha cambiado de parecer para gobernar como tantos otros, como Suárez con el Partido Comunista y el Partido Comunista con la monarquía para facilitar la transición. El Tribunal Constitucional decidirá si la amnistía es legal. Las comisiones de investigación sobre la lawfare no afectarán a decisiones judiciales. Los siete votos de Junts no determinarán el gobierno, lo determinarán los 179 que representan a todos los partidos menos tres y a más de 12 millones de votantes. Se llama democracia. No es democracia llamar ilegítimo al gobierno de la mayoría. El problema de la derecha no es la amnistía, es que no gobiernan. Puto defender España es atacar todo lo que no es su idea de España. Este contenido solo es posible si tú lo financias.